El P-02 es un disco que, bueno nos costó un año, justamente llevamos un año, tuvimos un año entre producción, grabación, otra vez reproducción, etc. El disco se compuso la mitad en gira, en una van, montado en la van, en la habitación del hotel y la otra mitad en estudio. El disco, o sea empezamos componiendo 30 temas, de los 30 temas nuestro Kaiser, productor David Pérez, se voló casi que 20 y nos puso a componer otra vez y así fuimos, grabamos el disco en vivo primero. Una vez que se grabó en vivo un estudio se decidió volver a cambiarlo y así estuvimos durante un año hasta que por fin nuestro bebé de 12 meses sale esta semana al público. Nos formamos en el 2008 y pasamos como por varias gente, como probamos varias cosas y al final del día la cosa se fue depurando y este disco es bastante honesto en función al momento en el que la banda se encuentra. Pues nos sentimos totalmente identificados con lo que está allá adentro, no solamente con las letras sino con la música y con el proceso en el cual se grabó y bueno con todas las ganas de salir a la calle a enseñar. Además que la composición es una composición que se depuró mucho gracias a los shows en vivo, le dimos 5 vueltas al país, tocamos en trima pequeña, en grande, nos dimos bastantes golpes con el público y como que conseguimos gracias a eso un camino o algo que nos dejó mucho más satisfecho. El disco nuestro refleja un poco lo que es nuestra vivencia como banda en la carretera, la banda normalmente siempre toca en un solo sitio, en Caracas particularmente, nosotros somos una banda que nos ha caracterizado a robar por toda Venezuela y realmente el sentido de una banda es tocar, entonces salir de la rutina para hacer música, no tanto el disco sino que creo que nosotros sonamos mejor en vivo que en otra cosa, pero el disco es un reflejo o el producto de nuestro trabajo en la calle y nuestro trabajo rodando por ahí, rockeando y como dice Alberto en los recoditos lugares, como dice David, en esos recoditos lugares donde casi nadie ha tocado pues ya el EFRIGA ha hecho un toquecito allí. Este 29 de junio vamos a estar en la plaza Altamira Sur en un show que es nuestra forma de showcase de mostrar el disco a la gente, vamos a tocar solamente temas del EF02, nos va a estar acompañando la banda Sonic y la banda BioShaft, vamos a estar ahí a partir de las 6 de la tarde hasta que ya se nos acabe la hora. Se decidió un lanzamiento un poco menos formal de lo normal, como no nos veíamos de repente hacer un lanzamiento muy formal para puro medio, prensa, no porque no lo queramos, porque no estamos acostumbrados a eso más que todo. Y para nosotros de verdad el lanzamiento es ese y todo lo que viene de la gira, a partir del 29 del sábado, 29 de junio vamos a estar en Caracas y después de eso hasta el 18 de agosto, todos los fines de semana en una ciudad diferente lanzando el disco en bares, en cada bar de cada ciudad. El disco se consigue ya en iTunes para la gente que no vive en Venezuela y está afuera, que los años pasados con el disco anterior no funcionó muy bien, aparte de eso se va a poder también descargar gratuitamente la página nuestra a partir del sábado 29 y en los shows lo vamos a poder conseguir en físico para la gente que lo quiera.